No tienes nada que perder, man, inténtalo, es una aventura, nada más. El evento, el encuentro, como quiero, inventalo. Hoy vas a ser mía, nada más. No quiero saber que no te das, mami. Sabes que tú también a dónde vas. No puedo parir si tú no estás aquí. Sufriendo por ti, por ti, por tu dos y sufriendo. Uriéndome lento, no hay sentimiento. Que larga, fuerte te descargo en la cama. Como ella no hay, como ella no hay que lo hay. Cope la barrera, termina, te vete y convéncete que ya estoy loco porque seré. Un momento, no te esperes mucho tiempo. Pásate mía, baby, todavía te extraño. En las noches frías me han sido causando daño porque en la grima yo soy tu baño. Y si no te tengo, sabés que me siento extraño, baby. Que tienes loco, me trae y se enferme. Me deja de ir a esta muerto porque ya no duermo. Tú eres mi vicio y por ti traigo el precipicio. Tú eres la culpable de este amor ficticio, ahora verás. Que con el amor no se juega. La mano te pones así con la cambia de la brega. Cuanto con el mío se conecta, despega. El espíritu y el alma se entrega. No tienes nada que perder, pero inténtalo. Es una aventura, nada más. Se levanta el encuentro como quiero inventarlo. Hoy pasas el día, nada más. Yo quiero saber que no te das por ti. Sabes que cuando quieras te vas. No puedo morir si tú no estás aquí. Sufriendo por ti. Por ti, por tu dosis. Sufriendo, muriendo, bailando. No hay sentimiento de alma. Puede que te regalgo en la cama. Como yo no hay que leer. Cero preguntas para no explicar las cosas. Ya te lo espero para diga que te composa. Si estás nerviosa, pensé en los medios. Limite el quiero. No te vas a tomar el día, disfrutando loco. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Viento el atardece, el atardece. Contigo no voy a perder, voy a asegurarme. Eres mi guis y sé que enfermas tú. Eres el de los chingos que deja que me duermo. Déjame, 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 déjame. Si me quieres, déjame, déjame. No me comentes ahora. No me comentes el castigo, el castigo que consume mi piel. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, te quedas o te vas. Yo busco todo de ti, no te soportes. No me comentes el castigo, no te soportes. Eres mi vicio, eres la que venena mi alma. Eres un regalo mortal. Suceso el fuego que dentro te trae mal. Yo quiero saber que lo que das, mami. Sabe que cuando a ti no te vas. No puedo morir si tú no estás aquí. Sufriendo por ti, por ti, por tu dosis. Sufriendo, muriéndome lento. No hay sentimiento que valga. Cuéntate el encargo en la cama. No hay sentimiento que valga. Y mi vía aquí por la que la avenida volvió. Oye, mi vía aquí por la que volumen todo comenzó. El mandaje reviento comenzó. De mi steak. Están como rex. Abusando. Demostrando el calibre. Ya se los dije, babe. No sigan inventando. Si ustedes saben lo que hay. Mía aquí por la que bebe. Onyx. Tú sabes. N. Los millonarios con mi sube. Producto más caro. Segue. Tranquilo. Abusita. Oye, esta es verdadero químico. Ya tu sabes. Reactive life. Onyx. Tiempo flow en la gana. Oye, esta es verdadero químico. 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 Gracias por ver el video.